El no tener definido quién será el portero titular puede, uno, alimentar la competencia interna, o dos, crear incertidumbre. Esa es la situación dentro del equipo de Miguel Herrera. Habrá que ver cómo lo toman los porteros, quienes tendrán un partido cada uno para enamorar al piojo con su juego. Ochoa además tiene su futuro profesional al aire. La información en la voz, que está aquí a mi lado, un poco bronceado. A unos días de haber concluido la Ligue 1 en Francia y de despedirse de la Yaxio, donde su futuro sigue estando en el aire, Guillermo Ochoa reconoció que jamás se arrepintió de llegar al cuadro de Córcega, dejando claro que fue una experiencia única. Sí, la verdad que, bueno, de hecho ya sabía lo que me esperaba, ¿no? Cuando iba a Yaxio, no más arrepiento de esa decisión. Siempre fui con ganas, con ilusión, sabía lo que me esperaba. Y creo que para un equipo como a Yaxio es un logro ya haberse quedado tres años en primera división. Nunca me guardé nada, siempre di el máximo. Y me siento contento porque saco muchas cosas buenas que aquí en México no hubiera podido dar a notar allá. Los cuestionamientos de Miguel Herrera siguen estando en quién será el portero titular, por lo que el Piojo tendrá cuatro partidos avistosos para decidir y Ochoa lo deja en las manos del técnico nacional. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. No me gusta hablar de... porque yo tengo que ser titular, ¿no? Simplemente yo tengo que dedicar a hablar dentro de la cancha, a hacerlo como he venido haciendo mi equipo y a demostrarlo ahí, en los entrenamientos, en el trabajo, en los juegos y listo. Al final el entrenador va a decidir. La mala eliminatoria quedó atrás. Ochoa sabe que si México quiere hacer un buen mundial, a partir de hoy cada partido que tengan enfrente deberán de asumirlo con responsabilidad. Pues bueno, tenemos que llegar a hacer un fútbol serio, ¿no? Bien, defensivamente y concretar arriba, que fue lo que nos costó en la eliminatoria más en casa, ¿no? Que llegábamos, llegábamos y no metíamos gol y ojalá que se pueda revertir ahí y ahora entre entonces el mundial, ¿no? Informó Víctor Altomirano. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.